Para el gusto y para el gusto de mucha gente, el mejor gol de mi pecoa Mola Polorongo, pero tiene la peco a la vida de mi pecoa Claro, él es un Mola Polorongo Claro, él es un Mola Polorongo Claro, él es un Mola de 167 contra el pecoa Bueno, él es un Mola de 167 contra el pecoa No, él es un Mola de 168 Eh, ¿qué es lo que es el pecoa? Es un pecoa, bola Mola Polorongo Hola Mola Polorongo Es un Trabanero, no callamos en el pecoa un golazo también es llegar al altar de vida de un pate y se hubiera perdido si hubiera perdido pues para otros no me hubiera perdido un buen de igual que de Aguarari que es mucho mejor que este mucho mejor que el de Aguar y yo a otro juego pero siempre sabía que fue igual de Aguarari como en el evento Cobar como en el video Balán Esta es una vez que me aguda el monocono de este tipo que fue corrida A este tipo de manchalada Música ¿Qué es lo que te proviene en Calima? Probablemente en Calima se incluye un... Un momento muy... Muy profundo, vamos a... Hasta la mitad de la institución, y estoy haciendo la base de Calima Es un favor de arte ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para una campesina? ¿Por qué? O sea, prometedme a la campesina Porque puede alcanzar la base de Calima Pero... Vamos a hacer todo lo que sube, vamos a hacer toda la misma física que tenemos jugando para lograr los objetivos de ciudad.